¿Listas? Y dieron la salida y se fueron a la lucha. Muy buena la partida para todas. Salerosa está quedando en el último lugar. Al centro del grupo Miranda B sale a dominardo. Lo hace por el pescueso contra Shari Maridé. Y afuera le plantea presión desde el segundo lugar. En el tercero desviando inmediatamente hacia la parte de afuera. El pico de Leslie a unos tres cuerpos en el último corre Salerosa. Miranda B ya se decide a desligarse. Cuando pasan el poste de los 900 metros lo hace con dos cuerpos. Shari Maridé al segundo a tres cuartos en el tercero. A la parte de afuera el pico de Leslie a cuatro cuerpos detrás. Salerosa sigue en el último lugar. 24 un quinto el parcial inicial y ya están bordeando la curva de los 600 metros. Miranda B sigue dominando por dos cuerpos el pico de Leslie. Pasa ahora a la segunda posición a dos. Shari Maridé está cayendo en el tercero a cinco cuerpos. Salerosa sigue última. 450 para el final. Miranda B abre ventaja. Tiene cuatro cuerpos justo al pasar los 400. El pico de Leslie al segundo lugar. Están entrando a la recta final. Y Miranda B sigue ampliando. Tiene seis cuerpos en los 250. El pico de Leslie al segundo en el tercero Shari Maridé. A 150 metros para el final. Miranda B viene fácil al frente. En los últimos 100 metros. Tiene siete cuerpos. Sigue aumentando aquí al final. Va a ganar Miranda B por unos ocho cuerpos. Para el segundo, el pico de Leslie. Tercera, Shari Maridé. Salerosa toda la vuelta en el último lugar. Tercera, Shari Maridé. Tercera, Shari Maridé. Tercera, Shari Maridé. Gracias.